Bienvenidos al tema número 4, políticas de comunicaciones y relacionamiento estratégico. Se hace imprescindible que el despliegue estratégico de la institución se haga visible a sus grupos de interés y las políticas de comunicaciones como proceso institucional, transversal e integral se deben caminar en garantizar el despliegue oportuno a las diferentes audiencias y estamentos institucionales de los planes, proyectos, iniciativas y actividades puestas en marcha dentro de los instrumentos de gestión. Promover y generar espacios motivantes para la participación activa de toda la comunidad académica y sus grupos de interés en la implementación de los instrumentos de gestión generando una cultura de diálogo y cohesión en torno a los propósitos establecidos. Alinear los intereses propuestos en los instrumentos de gestión que garantice la coherencia entre el posicionamiento, la identidad y la misión de la institución. Generar de manera conjunta el valor requerido para el posicionamiento de la institución entre los grupos de interés. Construir lazos de confianza entre los diferentes actores para asegurar la eficacia y la eficiencia de los planes y proyectos de índole administrativos y académicos requeridos para el óptimo funcionamiento institucional. Estos propósitos serán el fundamento de las políticas de comunicación institucionales. Premisas de la comunicación. Desde el punto de vista funcional, la implementación del plan estratégico de comunicaciones demanda lo siguiente. Liderazgo y compromiso. De la alta dirección de los IST e IS del director y su equipo directivo, así como de los coordinadores y demás fuerzas movilizadoras de los procesos institucionales para desarrollar el plan estratégico de comunicaciones y relacionamiento. Trabajo coordinado y permanente. Entre las diferentes dependencias de la institución y el área responsable de comunicaciones, no es posible lograr resultados en el ámbito comunicacional o de la reputación, si se trabaja por sitios. Se requiere unificar criterios y acciones. Alineación con la filosofía institucional. Las actividades y mensajes deben estar alineados con la filosofía institucional, garantizando que cada actividad está orientada al cumplimiento de objetivos concretos y medibles. En línea con los propósitos institucionales. Las comunicaciones, los mensajes y las actividades deben estar alineados con los propósitos establecidos. Docencia para la integración. Investigación en contexto. Proyección de impacto y administración con eficiencia. Responsabilidad compartida. La comunicación, las relaciones públicas, al igual que las actividades de proyección y marketing del portafolio institucional, son responsabilidad de los líderes de los procesos y de todos los actores de la academia, no siendo responsabilidad exclusiva del área de comunicaciones y o de proyección. Cultura comunicacional. La institución debe trabajar en el desarrollo de una cultura de comunicación que facilite el entendimiento, la sinergia, la cohesión y la unidad institucional en torno a los objetivos de posicionamiento y reputación.